Ahora, disfrutando con las maravillosas bozas que tiene esta gran orguesa. Señoras y señores, para seguir bailando y seguir disfrutando, mis amigos de Mercurio Grone. Ahora, vamos a bailar, vamos a disfrutarlo, mi gente de la boza. Salud, Lima Norte se apariza con tremenda orguesa del momento en Gran Chabalita Internacional y los bandidos de... La Cumbia. Me juraste que no me dejarías, que estarías conmigo hasta la muerte. Pero hoy no me estás, yo solo estoy sin tu amor. Me has dejado sin tu amor, no has herido al corazón. Me has dejado sin tu amor, no has herido al corazón. ¡Jota! Eso, bailando para ustedes, mi gente hermosa, bailando y disfrutando. Vamos, cabote, la gente de la calle Campoy. Y donde sea la gente más alegre y la mano para arriba. Vamos a disfrutar este grandioso aniversario. La calle, feliz aniversario, 27 aniversario. Bueno, hoy estamos disfrutando con la parejosa orgueza del momento. El Gran Chabalita Internacional. Oye, 15 producciones. Me juraste que no me dejarías, estarías conmigo hasta la muerte. Pero hoy, ¿dónde estás? Yo solo estoy sin tu amor. Me has dejado sin tu razón, mal herido al corazón. Me has dejado sin tu amor, mal herido al corazón. Me enojo, ¿dónde estás? Yo solo estoy sin tu amor, me has dejado sin tu amor, mal herido al corazón. Me has dejado sin tu amor, mal herido al corazón. Me has dejado sin tu amor, mal herido al corazón. De Guadoy. No me acuerdo. La gente hace rocamote. ¿Querán que sí? Para que siga mirando. ¿Y dónde están las chicas solteras que levantan los palitos? Arriba, 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 arriba. Soletero con las manos 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 arriba. Ahora. Arriba, alianza. Arriba, alianza. Arriba, alianza. Arriba, alianza. Vamos a seguir disfrutando con cada uno de ustedes, mi gente hermosa. Salud. En esta maravillosa noche, en este bonito amanecer. Contigo en la calle, el bendicito aniversario. Ay, Dayeli. Disfrutando. Con el gran chavalito internacional y los bandidos de la cumbia. Saludos para mi gran amigo Pocoyo. El perfume que se hace aquella última noche de amor. No llevo en mi corazón. No llevo entre nada. No llevo entre nada o en mi cuerpo. Todavía tú eres el amor de mi vida. Que este amor va creciendo día a día. Te lo dice mi corazón. Te lo dice mi corazón que no te olvida. Eres el amor de mi vida. Eres el amor de mi vida. Tan solo tú podrás ser mi corazón. Tan solo tú podrás ser mi amor y mi felicidad. ¡Ven! La calle de los salidos. ¡Feliz aniversario! El perfume que salte de aquella última noche de amor Lo llevo enrelado en mi cuerpo Todavía tú eres el amor de mi vida Que se mueve creciendo día a día Te lo dice mi corazón que no te olvida Eres el amor de mi vida Te lo dice mi corazón Tan solo tú podrás ser mi amor Y mi felicidad Eres el amor De mi vida Te lo dice mi corazón Tan solo tú podrás ser mi amor Y mi felicidad Hacemos un llamado a los amigos Tan solo tú podrás ser mi amor Tan solo tú podrás ser mi amor Si